Tres cosas muy puntuales con respecto a la Bienal Nacional de Fotografía y creo que quisiera tocarla en un minuto cada uno. La primera de ellas es que esta Bienal que tuvo muchas ediciones regionales donde nos veíamos la cara y el ombligo solo fotógrafo arocoico. Una vez que terminó la quinta Bienal regional solicitábamos a gritos que se abriera una Bienal con cara internacional y se abrió y empezamos a vernos como otras regiones. La Bienal tenía una organización muy buena y bueno empezaron a abrir todas las escuelas y todos los grandes nombres de la fotografía nacional se convocaron acá. Pero por supuesto eso tiende a decaer y tiende a decaer porque cada vez los colectivos fotográficos hacen más presión en función de ser favorecidos con respecto a jurados, con respecto a premios. Entonces por supuesto eso genera que si la Bienal tiene favoritismo por algún colectivo, los otros colectivos piensan que son excluidos y deciden no participar, lo digo con toda propiedad. Yo nunca jamás voy a dejar de participar en una Bienal porque yo crecí con esa Bienal. Es la Bienal de mi estado y para mí es el evento más importante de fotografía que se hace en Venezuela. Pero, insisto, mientras la organización tenga prioridad hacia algún colectivo otros colectivos como de 76, como de Escuela de Arte deciden no participar. Punto uno. Punto dos, la Bienal estuvo acá usted iba a ir martes 10 de la mañana, cerrada va a un miércoles 11 de la mañana, cerrada va a un jueves 2 de la tarde, cerrada usted llama y le dicen que tiene que pedir una cita entonces pues me escribe un mensaje de texto para poder asistir a la Bienal un fin de semana es una Bienal nacional fotógrafos que vienen de Ciudad Bolívar, de Táchira llegan aquí un sábado y la Bienal está cerrada porque previamente había que solicitar un permiso entonces yo me pregunto ¿por qué los fotógrafos de Aragua no se ofrecen? yo estoy viejo para la gracia, pero digo los jóvenes fotógrafos ¿por qué no se ofrecen como guardasala? de manera que el martes un alumno de X colectivo con la Bienal abierta ¿por qué? porque la Bienal no tiene personal pero entonces no vamos a invertir una gran cantidad de dinero un jurado como el que acabamos de tener 90 años de experiencia fotográfica entre los tres cada uno de esos jurados tenía 30 años de experiencia fotográfica todos docentes, todos artistas y entonces después que logran conseguir por fin un gran jurado resulta que la Bienal permaneció cerrada la Bienal la visitaron el buen bien es el bien específico la Bienal la visitaron 315 personas desde el 25 de noviembre hasta el día de su cierre es eso justo eso no es justo entonces por supuesto la gente dice no hacer un gasto tan grande para poner una obra ahí para que te cerra tu tiempo punto dos punto tres y aquí sí creo que debo buscar un escudo antibalas yo siempre he creído aquí había un salón importantísimo en Marca y que fue el Salón Tito Salas en el Salón Tito Salas todos los jóvenes artistas se careaban ahí o sea se confrontaban allí y los que ganaban en Tito Salas comenzaban a tener cierto cierto respeto cierta posición dentro del arte y entonces iban al Salón Aragua iban al Michele cuando un salón como el Aragua en Michele en la Bienal de Fotografía me voy a poner la escudo cuando un salón de arte que está a nivel nacional hace una convocatoria para jóvenes para jóvenes fotógrafos para jóvenes artistas atrae a una grandísima cantidad de estudiantes que con su mejor intención que con su mejor capacidad llevan una obra pero una obra que no tiene el nivel que no tiene el estatus que no tiene la connotación simbólica que no problematiza el arte como para estar metido dentro de una vía ¿cuál es mi propuesta? yo creo que Aragua debe tener un salón de fotografía de jóvenes fotógrafos y allí sería la confrontación anual en careo es vamos a discutir cómo estará entonces las escuelas son quienes incitan a ese estudiante a participar cuando ya está maduro cuando ya le crecieron los pantalones dice yo voy a problematizar algo dentro de la fotografía y entonces se lanza a la bienal pero mientras la bienal tenga un salón un premio obligatorio cuando va a ser considerado de cierto para un joven fotógrafo bueno ahí tenemos el caso de las siete tantas obras que llegan por lo menos el 70% son obras de jóvenes fotógrafos que no pueden confrontarse con fotógrafos de la talla de los altos colorados yo participo en la bienal como artista no fuera de concurso y también en esta bienal se eliminó la posibilidad de que gente como Solano como yo o sea los viejos de la guardia pudiéramos entrar fuera de concurso tampoco se nos permite ahora ahora tenemos que concursar bien y con lo del jurado bueno desde que yo estaba muchacho recuerdo aquí la casa de la cultura se cerraba con papel periódico y cuando venía el jurado uno abría huequitos en el vidrio un periódico y se asomaba a ver que estaba haciendo mira ahí está la obra mía epa ya la pipuya le dieron un pie no A R rechazado era como como espiar bueno un bollero volviendo la cosa nada que hay que ver el erotismo pero claro el jurado también era muy feo este y pasaban cosas como por ejemplo Daniel Peña Daniel Peña vio aquí en esta sala que el jurado le hizo así a su obra con el pie y él se molestó y apareció rechazado me matearon la obra y tal ese mismo jurado fue a la Bienal de Cumaná y él mandó la misma pieza a la Bienal de Cumaná y le dieron el premio entonces decía bueno el jurado está loco loco no uno tiene que entender que en algunos salones la obra de uno susurra y la obra de grandes artistas grita y el jurado ve a quien grita cuando Daniel Peña fue con esa obra que aquí él susurró a la Bienal de Cumaná los demás susurraban la de él gritaba entonces no es que los jurados sean tontos no es que los jurados no estén preparados cuando yo le pregunto a los alumnos en clase en conferencia ¿por qué usted conoce a Edwin Huesto? ¿por qué usted conoce a Federico Fernández? ¿por qué usted conoce a Fredo Bulto? ¿por qué usted conoce a Luis Brito? ¿por qué conoce a Adams? fácil ellos hicieron una obra un portafolio vino un curador el curador vio la obra la expuso vino un editor el curador de edición vio la obra la publica vino un curado escribió sobre eso en el periódico bien o mal pero si no hubiese pasado por el curador ni por el jurado usted no conoce a ninguno de ellos entonces nosotros pretendemos odiando a los juradores odiando a los jurados odiando a los editores porque ninguno de ellos tiene derecho a decir la obra de uno nosotros pretendemos surgir en la fotografía eso no es posible si nosotros no nos inseríamos como participantes de un sistema de arte nadie nos conoce entonces mucha gente no va a la viena porque no se gana un jurado pero no vaya pero nadie va a saber de usted ¿por qué? porque tampoco se gana un individual porque para entrar un individual no es un curador y una no está enferma y no es quien la cure entonces meta la obra debajo del colchón ¿verdad? y 10 años después usted dice que fotografió hasta su obra la tengo debajo del colchón no, así no sirve la cosa porque esto es un sistema ahora usted que está fuera del sistema bien yo conozco a muchos fotógrafos fuera del sistema por último la firma e internet 750 millones de usuarios en la agenda web 750 millones el 10% de ellos es decir 75 millones son aproximadamente 75 millones son fotógrafos de los cuales por lo que usted que el 1% 7,5 millones son fotógrafos de alta calidad en todo el mundo paisajistas de su mundo y uno pretende uno pretende que alguien en esos 750 millones va a querer en la obra de uno